¿Te gustaría entrar en uno de los iBros con mayor potencial que están por pagar 17 millones de dólares? Quedate que vas a poder ganar este hermoso token y te voy a enseñar cómo hacerlo. Muy buenas a todos, espero que estés muy muy bien, bienvenidos a su canal cripto preferido. El día de hoy vamos a estar hablando del iBros más grande en la actualidad que tenemos, con un valor aproximado a repartir de 17 millones 78 mil dólares que tienen para repartir. La verdad que es uno de los iBros con mayor potencial que tenemos en la actualidad. Estamos hablando del iDrop de Illuvium, uno de los juegos NFT que actualmente la está rompiendo. Aún está en beta y podemos entrar desde ya, tenemos unos cuantos días, así que estamos a tiempo de poder ingresar en este iDrop y hacer las cosas bien porque nos van a estar pagando un fangote de dinero muchachos, nos van a estar pagando unos cuantos tokens. Los tokens como mismo están valiendo aproximadamente algo de con esta bajada de Bitcoin de 85 dólares, pero hace unos días atrás, antes que Bitcoin retroceda, estuvimos contando que esto valía algo de 120 dólares aproximadamente por token. Así que vamos a sacar muchísimo dinero. Todos los links van a estar en la descripción y también, como siempre les digo, si este video supera los 250 likes antes que pasen las 24 horas, también voy a estar sorteando unos 15 VST entre 3 ganadores que dejen su hermoso me gusta y el hashtag que diga TanitoNFT. Así que en el próximo video, si este llega a los 250, voy a estar sorteando los 3 ganadores. Bien, nada más, vueltamos rápidamente al video del día de hoy. Acá estamos dentro de Illuvium. Como saben, todos los links están en la descripción. Illuvium es uno de los juegos de la actualidad que mejor están pagando y están funcionando muy bien. El juego actualmente lo podemos encontrar tanto para PC y celular. La verdad que es un juego que a mí me encanta muchísimo y está desarrollándose hace un montonazo de tiempo. Como podemos ver, tiene una de las gráficas más hermosas que podemos ver. Es un estilo, una mezcla de lo que es un Fortnite, como podemos ver acá, de lo que es obviamente la visual. Con una mezcla de Pokémon. ¿Por qué? Porque tenemos que atrapar estos bichitos, los cuales nosotros vamos a poder utilizarlos a la hora de jugar con cartas. La verdad tiene una jugabilidad muy interesante. Lo podemos jugar tanto en PC como en celular. Y este iDrop es absolutamente gratuito para los que quieran jugar. Más allá de lo que estamos hablando el día de hoy, que nosotros podemos obviamente ser elegibles en este iDrop, también ya pueden jugarlo y ganar un montonazo de tokens, los cuales son parte de estos 17 millones de dólares. Bien, esto lo que tiene de bueno es que se va actualizando constantemente. Por ejemplo, ahora acá nos está contando que del iDrop son 200.000 tokens ILP. Bien, vamos a actualizar para que vean ahora mismo. Y acá, por ejemplo, como subió un pelín más de esta cantidad, son mayor cantidad de tokens. En dólar, perdón, en tokens son siempre lo mismo. Bien, perfecto. Como se participa acá, presten mucha atención porque la verdad que está muy interesante. Como les digo siempre, este proyecto la verdad que es enorme. Solamente en Twitter tienen casi 400.000 personas, redondeamos para arriba. Y además de eso, como les digo, Ilubium no es un 4 de copa, muchachos. Porque imagínense que Samsung está dentro de lo que es este proyecto. Va a estar aportando todo lo que es obviamente su tecnología y obviamente economía para poder seguir desarrollando este juego que la verdad que está muy interesante. Tienen una comunidad ya formada hace muchísimo tiempo. Este proyecto está gestándose desde básicamente el 2021. Así que recién está saliendo a la cancha. Para registrarnos es muy simple, vamos a ponerlo en español. Así lo podemos hacer juntos sin ningún problema. Acá arriba tienen las diferentes modalidades. Bien, tiene el modo arena. Bien, que este aún no lo probé. El modo overwork es el que vimos al inicio. El modo 0 que es para celular. Y este que aún todavía no lo probamos, pero está muy interesante. Bien, acá tenemos donde dice pre-registro. Le damos a pre-registro. Lo que tenemos que hacer es conectar con un pasaporte. Te haces una cuenta con tu Gmail y ya estás registrado. Así de simple ya podés estar participando dentro de lo que es este iDrop. Pero eso es todo, no. Obviamente pueden hacer lo que es este iDrop con la cuenta de Gmail. Gmail prácticamente, así de sencillo. Pero también pueden hacerlo con un Gmail cualquiera. Bien, no tiene que ser la cuenta de Google o la que ustedes quieran. Yo la hago con la cuenta de Google, la verdad no tengo ningún problema. Pero esto es absolutamente optativo. Bien, como les digo, también acá tenemos diferentes cositas para que podamos ir actualizando. Pero obviamente yo voy a ir directamente a lo que es el iDrop. Y si me gustaría que dejes un comentario en la descripción. Si querés que saca más videos sobre este juego, porque la verdad me encanta. Y como les digo, es un free to play. Obviamente es un juego NFT para celular y para PC que lo podemos sacar desde ya. Acá abajo tenemos lo siguiente. Bien, tenemos tres stop o tres etapas básicamente de lo que es este iDrop. La etapa número uno, bien, arranca ahora de lo que es el 15 de este mes al 30. Así que estamos bastante bien. Estamos en el mes, estamos casi iniciando. Bien, a partir del 30 ya no se puede entrar más al iDrop. Bien, así que por eso todos los que están acá, obviamente con la campanita y atentos. Pueden ser de los primeros en entrar. Y si vos viste el video después, recuerda suscribirte porque seguramente no lo estás haciendo. Activa la campanita y venía a la comunidad que ahí te vas a enterar absolutamente todo. Porque yo publico todo por allá también. Bien, configure o vincula el pasaporte de Iluvium. Ya lo hicimos recién con el tema del iDrop acá. Y por tener obviamente acá nuestra wallet interna del juego. Que es básicamente con lo que es la cuenta de Gmail. Les recomiendo que básicamente cambien su nombre. Así con eso, ya con eso se pueden identificar. Si quieren cambiar obviamente la fotito de perfil, eso háganlo. Pero con el nombre ya alcancen sobre. Una vez que cambiamos el nombre y demás, esta etapa ya la hicimos. Cuando nos digan que somos elegibles para la etapa número dos. Vamos a tener que hacer una pequeña transacción dentro de lo que es Ethereum. Que la verdad es muy simple. Acá por ejemplo elige y recibe Ethereum dentro de la testnet. Así que es gratis esta parte. Bien, impulsando la experiencia de Lublo y demás. Bien, obviamente siempre con el tema de la testnet que es gratuita. Y después una vez que pasamos a la parte 3. Que va a ser más adelante, pero les voy a mostrar bien todo. Bien, participa en la beta 4. Acumula puntos de recompensa que la puedes cambiar por YLB. Que es el token. El token como podemos ver. Bien, estamos acá desde lo que es una gráfica. Desde su salida. El token llegó a valer 1800 dólares. Actualmente está valiendo algo de 85 con este retroceso que tuvo estos días Bitcoin. Bien, hace unos días atrás estaban 150. Así que está muy pero que muy bien. Y la verdad el token está bastante fuerte. Bien, por lo que es este mes tuvo un retroceso por el tema de, vuelvo a repetirlo, de lo que es Bitcoin. Pero si no, no era por esto. Hubiera caminado por los 120 sin ningún problema. Bien, además de esto me está diciendo Tanito que tenemos que hacer algo más. Bien, por ahora no. Lo que también tenemos que hacer es lo siguiente. Presten mucha atención a esta parte. Y Lubium no es un 4 de copas muchachos. Miren lo que es esto. Acá nos están contando detalladamente la temporada del lanzamiento aéreo. O sea, básicamente el airdrop. Acá nos están contando que el lanzamiento del airdrop es, el tema de, para anotarse, es del 14 de abril. Bien. Y va a ser hasta el 30 de abril. Bien, acá dice, ¿Quién recibe parte de las recompensas? Esto que estamos hablando no es todo lo que se van a sortear. En total son 250.000 tokens. Pero lo que van a hacer ellos es, 50.000 tokens ya asegurados son para los que jugaron anteriormente. Los que tienen FTs y toda la historia y demás. Los otros 200.000 son para todos los free to plays. Bien, eso además, lo que acá parece que me lo están contando en esta parte. Además, lo que nosotros estamos haciendo es que podemos también jugar el juego sin ningún problema. Y nos está pagando como mínimo por entrar al top 1000. Está pagando 8 dólares. Así que está muy bien, lo puedes jugar sin ningún problema. Acá lo están contando un poquito el tema de que el airdrop se va a pagar en dos veces. Acá, por ejemplo, para ganar parte de los 20.000 yield, básicamente, juega el lanzamiento aéreo. Bien, lucha en el tema de arena, explora, caza y recolecta de overworld, que es lo que les expliqué anteriormente. El lanzamiento va a estar dividido en dos veces. La primera asignación del 10% de los tokens está dedicada a la fase testnet. Bien, así que no hay ningún problema. Que empieza el 30 de abril. Bien, así que ahí arranca. Y comenzará lo que es el tema de la beta testnet el 28 de mayo. Así que tenemos bastante tiempo aún para poder participar. Bien, acá se anotan. Bien, como les dije. Sin ningún problema. La segunda parte de los 128.000 tokens, que es la mejor de todas. Aquí es cuando hacemos una transición de la mainnet. Bien, por primera vez. O sea, el tema de que ya tenemos que pagar un pequeño fee. Bien, los jugadores pueden poseer sus activos iluvium para ser parte de la acuñación de los primeros ganadores. Si no hay ningún problema en esta parte. Todos los links van a estar, obviamente, en la descripción. Y también tenemos el grupo de Telegram. El cual acá es exclusivamente para airdrops. Acá tenemos absolutamente todo. Bien, yo acá les estoy mandando constantemente. Acá, por ejemplo, un airdrop que estamos farmeando. Acá, por ejemplo, les avisaba de cuánto más o menos iba a valer el token ONME. Que ya ganamos. Yo, en este caso, gané 20 dólares. Anteriormente hicimos un sorteo también de acá de 15 dólares. Porque llegamos a los 250 me gusta. Y todo lo detalle que tenés en el canal lo tenés acá sin ningún problema. Acá tenés absolutamente todo. También en lo que es iluvium. Vamos a estar entrando en todos estos juegos. Lo vamos a jugar en vivo y en directo. Y lo mejor de todo es que vamos a entrar también con la guild. En la descripción te voy a dejar también este link. Que básicamente acá tenés todos los links resumidos de nuestra guild. Lo que es el Telegram, el Twitter y lo que es el Discord. Acá nosotros como equipo vamos a entrar en este juego y en un montón más. Así que venite a nuestra comunidad que te voy a estar ayudando para que puedas entrar y divertirte todo junto. Como les digo muchachos, este airdrop es uno de los que más estoy esperando. Y los que mayor dinero va a estar pagando. Aproximadamente se comenta que se van a repartir algo de dos tokens. Como mínimo por persona. Así que estamos hablando de a día de hoy. Que vamos a estar recibiendo a día de hoy con el token aproximadamente en los 80 dólares. Estamos hablando que vamos a cobrar entre como mínimo 160. Y si llega a subir nuevamente a 250 dólares. Absolutamente gratis por entrar en este hermoso airdrop de iluvium. En la descripción te voy a dejar el link con el cual tenés que entrar. Así obviamente vos vas a sumar más chances a poder ganar. Que es mi código de referido. Y todo lo que yo generé también se lo voy a estar dando a ustedes. Así que es un win to win muchachos. Aprovechen el no a full. Sáquenle un provecho muy grande. Y déjenme un comentario si te interesa este tipo de videos. Así que si llegas hasta acá es porque te gustó el video. Recuerda dejar tu mano si me gusta. Y a continuación te voy a dejar acá arriba unos videos que te van a interesar muchísimo. Así que nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal!